Bueno, me pongo a grabar la tercera y creo última parte, seguramente por ahí haya algún intercambio más cuando Gabriel tenga tiempo de ver estos videos, que tal vez sea nunca porque son muy largos y él debe tener seguramente una serie de videos para responder, pero bueno, ya me tomé el trabajo de hacer las primeras dos partes y no hay dos sin tres. Entonces vamos a proceder con la última parte en donde vamos a analizar el problema de la identificación divina, o sea, asumiendo que hay un ente que es causa del universo y que tiene las propiedades del dios del teísmo clásico como ser inmaterial, ser atemporal, ser espacial, ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, personal, sobrenatural e inmutable y habría que agregar trascendente y pura bondad o sumum bonum. Gabriel no se las olvidó, así que yo las dejo afuera. Aceptando un dios filosófico, si se quiere, bueno, cómo saber si este ser se puede identificar y en este caso el problema más específico de si es posible identificarlo con el dios bíblico, con el dios del monoteísmo abrámico, que es el que en el que Gabriel cree como apologeta cristiano. Entonces podría hacer un video entero con las varias y muy interesantes paradojas que surgen al intentar meter todas estas propiedades filosóficas en un mismo ente. Algunas son bien conocidas, pero vamos a dejarlo pasar porque eso estaría por fuera del problema de la identificación divina. Sí me llama la atención que no haya ninguna justificación, ningún intento de argumento por parte de Gabriel para defender la unicidad de la causa. Él simplemente ha aceptado que hay una unicidad de la causa y ya, no hay ninguna argumentación a favor de eso. Pero bueno, Gabriel, claro, postula sin dudas a Yahweh, el dios de los hebreos de la zona de Palestina en la Edad de Hierro. Él dice que este dios Yahweh posee todas las propiedades según nos cuentan diversos libros de la Biblia. Él da una serie de citas. No quiero meterme en demasiada profundidad de una guerra de interpretación textual, de qué quiere decir cada cita, etc. Pero está claro para cualquiera que lea este texto de forma imparcial, leyendo pura y exclusivamente lo que el texto dice sin ninguna preconcepción filosófica, sin querer encontrar nada en el texto, sino simplemente leyéndolo. Está claro, digo, que estas citas bíblicas no expresan estas propiedades filosóficas. Voy a tomar algunos ejemplos. Juan 4.24 dice que Dios es espíritu, espíritu del griego neuma, que es la palabra por la cual se traducía al griego la palabra hebrea roa, que significa, creo que, soplo o viento. Entonces, claramente la reflexión de que el neuma es inmaterial no es bíblica. La encontramos en pensadores de la Grecia clásica y helenística, sobre todo en los estoicos, para los cuales el neuma era un aspecto central, pero no en Juan. No hay en Juan, ni en ninguna parte de la Biblia, que yo sepa, un tratado filosófico que nos defina, según la palabra de Dios, qué es el espíritu igual son sus propiedades y que lo asocie con la inmaterialidad. Primera de Reyes 8.27 de ninguna forma nos dice que Dios es inmaterial. Primera de Reyes 8.27 lo que dice es que Dios es demasiado grande para ser contenido en una casa o incluso en los cielos o en los cielos de los cielos. Es decir, se expresa la grandeza de Dios, su inconmensurabilidad. No queda claro que sea inmaterial. Claramente tampoco queda descartado. Puede concluirse esto a partir de Reyes 8.27, pero nuevamente esa conclusión a la que se llega a partir de un proceso de reflexión filosófico o teológica, sea válida o no sea válida, es extra bíblica, no está en la palabra. Lo mismo Salmos 90.2. Ahí no dice que Dios sea temporal. Esta de Salmos es muy grosera. No me crean a mí, lean el pasaje. De hecho hay muchos mejores pasajes para hablar de esto, pasajes que ligan directamente a Dios con la eternidad. Ese pasaje en donde Jesús dice que es desde la eternidad, si se suma que Jesús es en Dios. Hay mejores pasajes, pero el pasaje de Salmos 92 lo único que dice es que Dios es anterior a la formación de los montes, etc. Así que Dios es anterior al mundo, al planeta Tierra o al universo. Al universo sería incluso conceder demasiado, ¿no? Estrictamente dice que Dios es anterior a la formación de los montes, de los árboles, etc. Pero si se habla de anterioridad, llámenme loco, pero se está hablando de un Dios existente en el tiempo. Porque antes y después supone el tiempo, ¿no? Se puede ser anterior a algo si no hay tiempo. Salmo 139.7 no dice que Dios sea omnipresente. Solamente dice que el humano, que el hombre, y más precisamente el redactor de ese Salmo, pero entiendo que está hablando de todos los humanos, los humanos son incapaces de huir de la presencia de Dios. Pero que Dios esté en todo sitio donde un humano pueda estar, de ahí no se sigue nueva falacia de composición. No se sigue que Dios pueda estar en todo sitio posible. Entonces, baste con estos ejemplos para mostrar dos problemas que yo identifico en esta estrategia de Gabriel. Punto 1. Aplicada bien la guillotina, no es ya la guillotina de Hume, pero es el mismo principio aplicado al análisis textual. Vemos que del texto no se siguen las propiedades filosóficas, sino que el texto nos brinda apreciaciones mucho más vagas y mucho más pobres, que deben ser a la fuerza completadas por reflexiones filosóficas que no están en el escrito, para concluir que la propiedad está expresada en el escrito. Y punto 2. Relacionado con lo anterior, está el inmenso problema de que Gabriel ya considera la Biblia como palabra de un Dios, y no como meras invenciones humanas. Como mitología hebrea, comparable y en el mismo nivel, en la misma bolsa que la mitología mesopotámica, que la mitología jurrita, que la mitología egipcia. Esto es patente y se relaciona con el hecho de que el ser humano sería, por sus propios medios, incapaz de conocer si un ente es omnisciente, por ejemplo, o si es omnipotente o si es omnisapiente. En efecto, ¿cómo sabría yo, por ejemplo, si Dios está en todos lados, si yo no puedo chequear al mismo tiempo todos los lados para saber que está ahí? Mientras que haya una habitación, por decirlo así, en la cual yo no pueda chequear, me quedaría la duda de que quizás Dios, por razones que yo no comprendo, no pueda acceder a esa habitación y por lo tanto no sea omnipresente. Con la omnipotencia y la omnisapiencia tenemos problemas muy parecidos. Si mi conocimiento, por ejemplo, del latín es muy limitado o directamente nulo, muy deficiente, y Gabriel es un erudito del latín, yo difícilmente voy a poder notar, voy a poder encontrar errores en su pronunciación o en su escritura. Es decir, yo no estaría en condiciones de decir que Gabriel tiene un conocimiento completo y perfecto del latín, dado que yo mismo no lo tengo. Para reconocer a un ser como omnisciente, no basta con reconocerlo más sabio. Habría que ser capaz de verificar que ese ente lo sabe todo. No solo todo lo que nosotros sabemos, sino todo lo que no sabemos, e incluso todo lo que ni siquiera sabemos que no sabemos. Y esto es prácticamente, pragmáticamente imposible, epistémicamente imposible. Idéntico caso se da con la omnipotencia. La única forma de llegar a conocer esto es tomándole la palabra a eso que está ahí como proveniente de un Dios. Es decir, primero aceptar que ese ente que nos está hablando ahí es Dios, y que por lo tanto, dado que es el libro de su palabra, hay que creerle por autoridad. Pero Gabriel nos hace un razonamiento que es lo opuesto, es exactamente al revés. Él propone creer que lo que está escrito ahí proviene de Dios, precisamente porque en esos textos se afirma, ya vimos que estrictamente no se afirma, pero que él dice, se afirman ciertas propiedades. Es decir, Gabriel dice, es Dios y esta es su palabra porque dice tener tales propiedades, de las cuales, claro, no se puede estar seguro que las tiene, por lo que ya expliqué recién, pero él dice, estoy seguro que las tiene porque es Dios y esta es su palabra. O sea, es un razonamiento circular, según yo entiendo. Punto número 28. No es cierto que para rechazar al Dios bíblico necesariamente haya que postular otro ente, otro postulante, otro candidato. Para rechazar al Dios bíblico, como el Dios filosófico, como la causa filosófica, basta con demostrar que, en efecto, este Dios bíblico no cumple las condiciones para llenar el papel del Dios filosófico, cosa que he tratado recién, y sobre la cual igual tengo varios videos en mi canal de TikTok, a ver si puedo, ahí los publico. Punto número 29. Respecto al principio de razón suficiente, quien lo acepte, muchísimos filósofos lo rechazan, pero también hay muchos que lo aceptan, aquel que acepte el PRS como verdadero, solo acepta que jamás ocurre algo sin que haya una causa o al menos una razón determinante, algo que pueda servir para dar razón a priori de por qué ese algo existe y de por qué existe de esta forma y no más bien de otra, como dice Leibniz en su Teodisea, libro 1, paráfro 44, creo. Entonces, hay muchas formulaciones del principio de razón suficiente, pero todas son reducidas a dos formas, básicamente. Una que dice que para todo X, si X existe, entonces hay una explicación suficiente de por qué X existe. Para cada evento E, si E ocurre, entonces hay una explicación suficiente por la cual E ocurre. O para cada proposición, si la proposición es cierta, entonces hay una explicación suficiente de por qué la proposición es cierta. Ahora, aceptar este principio, ya sea de forma ontológica o de forma epistemológica, no significa que necesariamente tenemos por fuerza que aceptar cualquier explicación si esta no nos convence. Repito, si yo considero que el Dios bíblico no es una buena explicación, puedo rechazarlo sin aceptar cualquier otro candidato, y esto no me lleva a mí a negar el principio de razón suficiente. Yo a lo personal lo niego, pero ese es un asunto diferente. Pero en el caso que yo lo aceptara, negar al Dios de la Biblia sin proponer otro candidato, no me lleva a negar el principio. Porque en todo momento, yo siempre aceptaría que para todo X hay una explicación. Que yo pueda o no pueda darla es una cuestión de práctica, es contingente. Así que no hay violación del PRS. Por lo tanto, no se sigue lo que dice Gabriel. Punto número 30. Gabriel se mete de cabeza demasiado rápido con el Dios cristiano, porque dice, clama en su libro, en el libro supuestamente de su autoría, tener ciertas propiedades y no hay ningún otro. Pero esto es totalmente falso, que no hay ningún otro. O sea, lógicamente hay una cantidad infinita de entidades teóricas posibles que podrían ser este Dios filosófico. Por ejemplo, yo podría ahora mismo pensar en un Dios que tiene las cualidades del teísmo, del Dios del teísmo clásico, pero ahorrándome toda la narrativa histórica judío-cristiana. Es decir, podría decir que este ser es omnipresente, todas las propiedades filosóficas que vimos las tiene, pero se me acaba de manifestar a mí ahora mismo, su pueblo preferido son los gitanos, y su escatología es completamente diferente. A la hora de morir vamos a dejar de existir, simplemente no hay ningún tipo de escatología. Podría pensar en un Dios exactamente igual al bíblico, pero que en vez de ser una trinidad es binario o cuaternario. ¡Gracias! ¡Gracias!